¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos ya prácticamente de cara al fin de semana. Vamos a hablar de lo que respecta al ámbito judicial. Se han llevado adelante en estas últimas horas múltiples allanamientos. Aquí, en la provincia de Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Fe. Y en esta oportunidad estamos en comunicación telefónica con la doctora Zunilda Nirenperger, quien es la jueza federal de primera instancia número uno de la ciudad de Resistencia, bueno, justamente para conocer más detalles respecto a estos importantes allanamientos en el norte de la República Argentina. Doctora Nirenperger, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los detalles de la investigación hasta esta hora de la noche de estos allanamientos que se han llevado adelante en esta parte del país? Bueno, básicamente esto trataba de una prevención por parte de las fuerzas de seguridad, en este caso de gendarmería y de aduana, que daba cuenta justamente de que habría una organización destinada a el tráfico de medicamentos y de cigarrillos, como así también bebidas y otras mercaderías que estarían adulteradas. A su vez el principal, digamos, sindicado tendría grandes cantidades de facturación, pero todas serían a nombre de otra persona, como así también grandes movimientos de datos de dinero que no se plasmaban en la documentación básica legal o no se registraban correctamente. Entre los que se encontraban dentro de estas maniobras sería el principal, uno de sus principales colaboradores, quien se encontraría en la ciudad de Corrientes, y que sería quien le expediría las facturas o a nombre de quien el principal investigado expediría o facturaría, ¿no? Como así también el flujo de mercaderías se estaría adulteradas, se estaría llevando adelante con un comercio que se encontraría en la localidad de Clorinda y otro en Formosa, que tienen que ver con una misma titularidad, y otros en Santa Fe. Obviamente, luego de los allanamientos que se realizaron sobre las viviendas del principal investigado aquí en Resistencia, más el local comercial, más el domicilio de su secretaria, porque también de las investigaciones que se realizaron, escuchas telefónicas, demás informes de aduanas y también de las fuerzas de seguridad, se pudo saber que ella tenía un gran accionar dentro de estas actividades presuntamente delictivas que realizaría el grupo, especialmente quien es el principal investigado que corresponde a la ciudad de Resistencia. De los allanamientos que se realizaron en la ciudad de Clorinda y en Formosa, no se pudo constatar la existencia de mercaderías en infracción, pero sí, como fue la fuerza prevencional acompañados de personal de la FIP y de aduana, pudieron recolectar gran cantidad de documentación y los teléfonos de los encargados, sobre todo. Lo demás no se secuestró justamente por no encontrarse, en principio, la mercadería que sería la que se estaría comercializando, ya sea porque sería mercadería falsificada o adulterada o también mercadería de contrabando. Al no encontrarse la mercadería o el objeto de la hipótesis delictiva, en principio, lo único que se secuestró es muchísimo argumental, como así también los celulares, para poder determinar luego la relación que puede haber entre este gran movimiento dinerario que tendría el principal titular aquí en Resistencia y las facturaciones que se encontraron también allí en Clorinda y Formosa. Lo mismo ocurrió con Corrientes y lo mismo ocurrió con Santa Fe. En la casa, perdón, en el negocio o en el comercio del principal investigado se pudo encontrar, además de documentaciones que fueron secuestradas, como así también en el domicilio particular de la secretaria, en el comercio se secuestró cigarrillos adulterados, como también mucha cantidad de medicamentos adulterados y documentaciones varias que podrían también servir luego de un análisis para poder determinar la posible comisión del delito de evasión tributaria o también de lavado de activos. Habida cuenta que de las investigaciones surge también que esta persona tenía cédulas azules de muchos o de una multiplicidad de vehículos que no están a su nombre. Doctora, aprovecho para preguntarle, digo, con todos estos elementos que las fuerzas nacionales han secuestrado, ¿estamos hablando de un secuestro realmente millonario en materia de números? Le voy a decir lo que la apreciación de la AFIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ellos creen que se está hablando de algún tipo de evasión millonaria o de algún tipo de maniobra millonaria oculta, ¿no? Porque obviamente esto no está registrado ni tampoco reportado legalmente como corresponde dentro del ámbito fiscal. Nosotros por el momento, más allá de la mercadería en sí misma, que no era gran cantidad como la que se suponía que habría, lo más importante es justamente nuevos elementos de prueba que se ha podido incorporar al expediente para que pueda ser analizado por AFIP y por aduana, y luego, por supuesto, presentado ante la Fiscalía Federal para poder realizar otras medidas si fueran necesarias o avanzar en esta investigación con esta hipótesis delictiva, ya no solamente de falsificación o adulteración de mercadería o contrabando de mercadería, sino posible evasión tributaria y sobre todo lavado de activos. Doctora, agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticiero 9 Central. Muy amable. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ya escuchábamos las palabras de la doctora Zunilda Nirenperger hablando sobre estos múltiples allanamientos que se han llevado adelante aquí en la provincia del Chaco, en Corrientes, Formosa y en la provincia de Santa Fe. Continuamos con más información aquí en Noticiero 9 Central.